muy bien amigos suscriptores de youtube en este vídeo ya es una costumbre en el canal y me están gustando cada vez más porque siempre descubrimos algo que no sabíamos y díganme en los comentarios que usted descubrió yo sé que me critican yo sé que el chico tech me critica hay que haciendo comparación sin tener el dispositivo yo lo que estoy haciendo aquí es una comparación de características técnicas en donde cuando yo venga aquí le diga mira este tiene gorila glass 5 y este tiene gorila glass 6 es algo lógico que vamos a saber cuál es mejor el que chequea de todas ni dime si tengo la razón o no no chequea tú tienes de teléfono no voy a ver chequea pues yo aquí tengo teléfono no es como el viz que no tenía ningún teléfono no yo aquí tengo teléfono pero tú tienes todo y yo te digo ok tú tienes estos dos teléfonos pero oye bien yo te digo a ti este es más resistente que éste como tú te das cuenta cuál de estos dos tiene gorila glass 5 y gorila glass 6 exactamente el reviewer que tenga los dos dispositivos en una comparación no se va a percatar de esto loco lo del gorila glass 5 y 6 tú no te das cuenta así como que al verlo tú no lo puedes ver tiene que ser por la exactamente tiene que ser por la comparación técnica lo que tiene la hoja hay otras comparaciones otras características que si obligatoriamente se tienen que ver tú teniendo el dispositivo y pudiéndolo usar por ejemplo la cámara fotográfica no la batería también se puede ver aquí cuál va a ser mejor te da una idea pero en android va a ser igual va a ser muy similar o sea si en android por ejemplo aquí tenemos 4500 versus 4115 muy posible que la de 4500 porque los dispositivos son android va a ser la misma así que estas comparaciones me gustan chicotec cálmate y deja el hate ponte a trabajar mejor haz algo trae algo ya ya no lo arrastró más en esta ocasión tenemos el nuevo xiaomi mi 10 ultra y loco marciano pero porque con el iphone es que el iphone señores aunque usted no lo quiera creer los iphone son referencia sé que es el iphone es el dispositivo más viejo de los tres que estamos aquí pero es un teléfono referencia mucha gente hoy en día lo sigue comprando y esto cuando salga el iphone 12 este vídeo se va a poder usar de referencia porque si en un futuro no sé de aquí a dos años alguien le dice te vendo un north un one plus north o un iphone 11 o un sea o mi ultra cuál de los tres tú quieres tú vienes a este vídeo y comparas las diferencias técnicas ok porque aquí vamos a ver todos los detalles y estoy seguro que en este vamos a encontrar cosas que usted ni sabía estos teléfonos están aquí porque tienen un precio similar un precio está dentro del rango de precio exactamente con lo primero que comenzamos es el diseño en verdad el iphone sigue deteriorando se su diseño por lo del noche la pantalla no le voy a decir mucho que le voy a decir mi el xiaomi mi ultra es pantalla completa con un pequeño un pequeño hong por vamos a ver es un hong porque tiene mírenlo aquí en fotos tiene solamente el poncho y este poncho está a la izquierda fíjate como el diseño lo trata de tapar es un teléfono que se ve muy muy bonito el juego de cámaras atrás se ve muy bonito el diseño es muy bonito el iphone ya conocemos el diseño y el one plus también es un diseño normal por atrás me gusta más este juego de cámaras en cualquier dispositivo este se ve como el mismo note desde el año pasado así que en diseño para mí gana el xiaomi en términos de bueno la banda este tiene 5g dice pero en china dice es 5g hay que hay que verlo hay que probarlo ese estos dos no tienen conectividad 5g este es el más reciente obviamente te acabo de salir en las medidas vemos que el nuevo el ultra el xiaomi ultra es el más pesado 221 gramos versus 194 y 184 el menos pesado es el nor en el material la calidad que se construye from en la parte frontal tiene gorilla glass 5 y en la parte trasera tiene gorilla glass 6 o sea es más resistente o el cristal trasero que el cristal frontal es de aluminio en frame el iphone es gorilla glass el iphone nunca te dice qué tipo de gorilla glass es que se usa pero tiene gorilla glass por la parte de adelante gorilla glass por la parte trasera y tiene aluminio en frame 7000 lo mismo en el nor glass from gorilla glass 5 y fíjate gorilla glass 5 de ambos lados pero el frame es de plástico no es de aluminio la decepción gran diferencia en un frame de plástico por eso es que pesa menos por eso que pesa 184 viene grande diferencia entre estos teléfonos y el iphone que tal vez usted se vaya por el iphone por esta simple diferencia nano sin cardú al sin cari sin lo mismo dual sin nano sin ip68 solamente lo vamos a ver en el iphone ahora tú me dices qué quiere decir eso y penséis 8 la resistencia al agua y al polvo agua dos metros por 30 minutos viene con apple pay ninguno de estos dos teléfonos tienen forma de pagos así oficiales como que de la empresa pantalla pantalla olé aquí muy buena pantalla el otro el de aquí como es el nor el one plus fluid a mole ahora en los colores ambos tienen 10 y el iphone es lsd sé que apple le pone un nombre bonito liquid retina pero no es lc de ok 16 millones de colores 16 millones de colores un billón de colores para el ciaomi señores más colores pantalla también el ciaomi es un ganador 6.67 pulgadas de pantalla más pantalla que cualquiera 85.5 por ciento screen to body ratio mientras que el iphone es 79 este tiene es el que tiene más pantalla cuando lo ves tiene menos bordes y este tiene 86 porque que no tienen noche tienen solamente el poncho resolución es 10 80 ambos tienen la bueno este tiene un poquito más de resolución véalo por los píxeles por pulgadas 408 píxeles por pulgadas en el one plus una muy buena resolución 326 el iphone baja resolución baja para los estándares de hoy en día y 386 píxeles por pulgada para el ciaomi para su protección en la pantalla con ingor y la glass número 5 ambos mientras que el iphone tiene scratch system glass 11 coating el corning gorea glass es mejor donde si vamos a ver una diferencia es en el brillo 800 nits de brillo según ellos promocionaron versus 625 más brillo para el ciaomi el one plus no dice el brillo pero me imagino que debe de estar por ahí también en los 800 para la pantalla el refresh rate iphone tiene 60 aquí no lo dice porque bueno pues no lo promociona mucho 60 de refresh rate versus 120 refresh rate diablo pero este teléfono tiene unas especificaciones mortales mucha gente me dijo marciano compáralo con el ultra compáralo con el de huawei pero que esos teléfonos tienen un precio mucho más elevado no van en el rango de precio por eso no lo comparé pero si ustedes quieren hacemos la comparación pero éste se ve que es un mejor teléfono en frente de esos dos también 120 de pantalla de refresh rate el one plus solamente tiene 90 de 60 a 90 no es tanto la diferencia pero se nota de 60 a 120 si la diferencia se nota y es mucha a refresh rate hdr plus los tres tienen hdr plus no sé por qué el iphone no lo dice aquí pero si lo tiene el iphone dice toy sensing pero los tres tienen también toy sensing de 120 sistema operativo android 10 procesador aquí es donde el iphone resalta me entiende esto es aquí es donde el iphone invierte su dinero porque el iphone si va a ser más potente que los dos juntos snapdragon 765 este es mejor obviamente 865 en términos del procesador si vemos el de xiaomi versus el one plus este tiene un mejor procesador el el de xiaomi opta cora eso no importa el gpu adreno 650 versus adreno 620 obviamente en términos de procesador y tarjeta gráfica el iphone esté en primer lugar segundo lugar está el xiaomi capacidades ninguno tiene memoria expandible muy mal android muy mal pero bueno apple ya está dejando que su influencia influencia el mundo entero esta belleza comienza de 64 gigabytes muy similar al iphone ya que el iphone tiene 64 128 y 256 este tiene 64 128 256 con una diferencia en la memoria ram 6 8 y 12 de memoria ram no sé esta empresa piensan que mientras más espacio hay que ponerle más memoria ram eso está ahí fíjense aquí esto es algo que usted no sabía comenzando desde 128 el xiaomi 8 gb de memoria ram señores 8 tengan en cuenta que este 7 es de 6 gb de memoria ram este comienza en 8 gb de memoria ram y 12 gb de memoria ram para el de 512 y hay una versión de 512 o sea este es mucho más completo en ese término y también la tecnología que usa es ufs 3.1 la más avanzada la que está en el note 20 ultra señores ok este ufs 2.1 este 3.1 gana xiaomi gana en términos de capacidad y memoria ram cámara fotográfica esto como les dije es algo que hay que verlo ya hay que tomar fotos y verlo pero tenemos cuatro cámaras traseras 48 megapíxeles 48 megapíxeles para lente telefoto 12 megapíxeles para otro lente telefoto que tiene la capacidad de hacer óptico zoom 2 x y tiene otro de 20 megapíxeles ultra wide angle dios pero acá esto tiene lente periscope también lente periscope que te da la capacidad de hacer un zoom híbrido de 120 x zoom óptico de 5 x dios santos cámara y mire el iphone dos camaritas 12 megapíxeles 12 megapíxeles ya ahí no necesito hacer una comparación pero hay en cámara fotográfica mucho más versatilidad en estas cámaras ultra wide angle o sea tenemos un lente ultra angular tenemos lente telefoto tenemos lente con un zoom ultra exagerado rompe de verdad aquí también tenemos cuatro cámaras macro no sé por qué pleno 2020 tenemos un lente macro nadie usa eso también gana yo digo que aquí por mucho cámara fotográfica gana por mucho cámara de vídeo vuelvo y repito es algo que también tenemos que probar pero este graba vídeos 8k a 24 fps 4k 60 el iphone también graba 4k 60 este está en último lugar o sé que el nor tiene cosas para que encontrársela no sé dónde están graba vídeo en 4k a 30 fps no graba 4k a 60 eso es una debilidad cámara frontal del xiaomi 20 megapíxeles cámara frontal del iphone 12 megapíxeles cámara frontal del nor 32 megapíxeles tiene dos cámaras frontales tiene otra de 8 megapíxeles graba vídeos en 4k aquí hay una debilidad aquí tenemos la debilidad del xiaomi que la cámara frontal solamente graba vídeos en 1080 el iphone graba cam vídeo frontal a 4k fíjense aquí otra debilidad y otra gran diferencia del nor señores no tiene sonido estéreo según lo que dice aquí no creo que tenga sonido estéreo si tienen sonido estéreo tanto el xiaomi y tanto el iphone a mí el iphone tiene sonido estéreo para la grabación estos dos no tienen sonido estéreo pero creo que este si tiene sonido estéreo lo único que no lo ponen pero si debe tener sonido estéreo usb tipo c 2.0 usb tipo c 2.0 no hay diferencia el gps galileo 5.1 para el bluetooth el iphone es 5.0 hay unas mejoras ahí que hay que tomar en cuenta lo que es el gps galileo lo tiene todo fingerprint huellas dactilares el iphone usa face id este también fingerprint no tienen desbloqueo facial aunque si lo tienen por ahí un desbloqueo facial sencillo el oneplus north y también el xiaomi son dispositivos que si tienen un desbloqueo facial pero no son tan seguros eso es lo que dicen ellos porque miren aquí oneplus si está diseñado y tiene un face unlock pero es algo para darte más velocidad no tiene tanta seguridad por eso tú no puedes acceder a las aplicaciones seguras con este desbloqueo facial el iphone no tiene desbloqueo con huellas dactilares el único es desbloqueo facial y es súper súper seguro en el departamento de la batería vamos a tener unas diferencias notables 4500 mil amperes de batería para el xiaomi el iphone tiene una batería de 3100 es el que menos tiene hay que ver como les dije porque el sistema operativo los ayuda y el no tiene 4115 mil amperes de batería en la carga aquí es donde vamos a tener la diferencia más grande el iphone no viene en la caja solamente soporta la carga rápida así que la del iphone tiene el mismo cargador de 5 watts una m realmente mientras el xiaomi soporta una carga de 120 watts que vienen en la caja o sea que en 100 en 23 minutos te va a cargar a un 100% el iphone soporta carga de 18 watts que en 30 minutos llega a un 50 por ciento pero este no viene en la caja el que viene en la caja es el pequeñito de 5 watts que va a durar como dos horas para cargarte el teléfono y el one plus si soporta carga rápida de 30 watts que te va a dar un 70 por ciento en 30 minutos obviamente aquí el único ganador por mucho es el xiaomi en la batería creo que en carga y descarga va a ganar el xiaomi porque si usted pone los tres teléfonos a cargar por 10 minutos cuál le va a dar más autonomía el de xiaomi por mucho otro detalle hay que tomar en cuenta es que el iphone tanto el iphone como el xiaomi soportan carga rápida inalámbrica este la soporta de 50 watts el iphone solamente soporta carga inalámbrica lenta no la carga inalámbrica rápida aunque si usted lo pone a cargar puede ser que tome un poquito más pero este supuestamente en 40 minutos con carga inalámbrica te va a llegar al 100 por ciento es casi lo que éste te da por una conexión de cable ojo el one plus no tiene cargador inalámbrico no soporta wireless charge ok aquí lo dice este estilo soporta y también tiene cargas reversibles de hasta 10 watts esa carga para cargar tus accesorios es demasiado este teléfono está demasiado demasiado bueno en especificaciones sin duda aquí un claro ganador también cuesta alrededor de 650 euros viene siendo el mismo precio que el iphone 11 de hoy en día por eso que dicen hay marciano pero el iphone 11 es un teléfono viejo sí pero tú no puedes ir a apple y decirle el teléfono es viejo dámelo más barato no si tú hoy en día quieres comprar un iphone 11 tú vas a tener que sacar 650 o 700 659 dólares no recuerdo la vas a tener que pagar el mismo precio que cuesta en la empresa me entiendes sólo que algo que yo quiero que ustedes entiendan también el nor es más económico yo diría que por lo que te da el one plus siento que no te están robando siento que está bueno el precio para lo que te ofrece aunque el xiaomi es un muy mejor teléfono por mucho alicia no pudo aguantar diana está en el supermercado así que alicia se metió aquí al vídeo de estos tres cuál es el que yo compraría si no me importa el sistema operativo obviamente el xiaomi entre el one plus y el deseado me voy por el deseado me al 100% ahora hay cosas en el sistema operativo que yo entiendo que se le gustaría el iphone pero el iphone en verdad muchísimas cosas que no tiene no tiene zoom no tiene cámara ultra wide angular no tiene una buena carga no tiene una batería así buena en comparación a los otros la carga es una carga lenta en pleno 2020 así que en general y un teléfono mucho más completo es de calle el xiaomi el diseño me gusta la pantalla curva también eso es algo que no dije la pantalla es curva el one plus no tiene una pantalla curva mucho menos el iphone y esos bordes del iphone están increíblemente grandes no 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 el xiaomi mi ultra yo lo voy a tener ya pronto marciano tec dígame si les gustan las comparaciones que las seguiremos haciendo cierra sección